hola chicos estamos juntos de nuevo como no si la historia triste nuestra versión y nosotros allá en la mañana amanecí con un dolor de nunca le estaba diciendo al sapo pero lo que lo que decíamos al final que no hemos perdido tanto tiempo porque al final llegamos en la mañana no menos porque en realidad la salida del hotel a las 12 y ahorita la una una hora hemos perdido no aparte de eso yo siento que obviamente hubiéramos estado aquí nosotros o sea si no nos hubiéramos quedado en la salida siempre hubiéramos quedado a las 12 si pues si no lo podemos no lo podemos un gran sentimiento me comió la comida de la Nayeli y quien se comió la amiga y quien se comió la mía yo no 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 te pase el sapo 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 o sea porque son chicas ay que hermoso que guapa la comadre andan buscando una chula mami ah aquí aquí estamos nosotros para que elija aquí estamos nosotros para que elija chulito chulito que le llaman chalito a la llosa vaya que piense que ahorita que se llaman de acá para no hacer mucho ruido aquí yo sabía que usted le gusta el chamba por él vaya y es que llegamos va nos llevamos bajando el avión porque ahí en el aeropuerto este se baja uno en el en la pista va usted ahí también se bajaron en la pista traía mi maleta y la de la traía pero sapo no disimula va porque ahorita ahorita veníamos hablando va y le digo le digo le pregunte al sapo bueno venía el diablo el diablo y el sapo va venían hablando va entonces le dije yo al sapo y que se comió la mía yo viejito me dijo pero suco el diablo contó que se había comido mi comida y entonces el cama preguntó y quien se come la mía y le dijo que le yo yo bien jajaja 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 y estaba buena la comida era era bufedo era normal servido se siente muy muy insípido para contar la historia y ese que nosotros como ahí se baja uno en la pista trabaja pero ustedes no vieron todos nosotros vimos todo lo de hoy está hasta fotos también es que mire fue activa nosotros o sea si no fue mal y no fue bien va pero pero nosotros nos bajamos del avión y esperábamos uno que saliera a bajar porque nadie venía o sea junto para y un hombre así un frío que estaba frío pues y no venían preparados ustedes si veníamos preparados pero mire ven ese avión no se puede bajar atrás y adelante como así aquí igual nos tocó si como lo puse atrás y adelante ajá así por eso que llegamos un poquito más rápido porque veníamos en las últimas de atrás y de repente abran la puerta aquí pueden bajar también de vámonos yo solo me yo tomo el único avión que estaba el único es verdad mira yo si tomé fotos desde allá arriba pero que no se mira por yo no es que triuncaron sueño que no aguantaba nadie aguantaba mire ve los caos de 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 entonces vaya nos bajamos aquí del avión este va y entramos a lo que es la puerta del aeropuerto chivo veníamos así tranquilo caminando con la maleta y todo y de repente nos ponen dos policías así enfrente va allí en la entrada aquí aquí en la entrada y aquí la policía y entonces primero venía un maestro adelante va y le dice policía estatal déjame una identificación para chivo de la muestra que él va y el adiós y se le tuvieron la valla realmente la vamos a revisar y después se me para a mí me dice policía estatal muestra una identificación saca el pasaporte se lo digo entonces me dijo que vamos a ir a revisar los medios y se fueron para la oficina que tenía ahí va entonces me quedé ahí esperando yo y te quitaron el pasaporte mío entonces y se llevaron los dos pasaportes para la oficina que tenían ahí va y chivo y entonces después le dieron a nadie le van a recoger las maletas después vienen por sus identificaciones entonces yo me fui en la niña le fue recoger las maletas yo me fui a ver ahí no estaban las cosas esas entonces a todo eso después veo que la nadie la tenía uno de los policías también allá ella solita va y entonces y después salió la maestra me dio dos bueno no me dio los pasaportes sino que me dijo acompáñenme medio y entonces no fuimos allá para no estaba la náyel iba y entonces empezó el policía y en eso me dice la náyel y no cree que me acaba de decir que me va a mandar de regreso para el salvador y eso que oso le digo yo y entonces llega y empieza a preguntar va aquí vienen ustedes acá entonces le digo a que somos creadores de contenido y venimos a hacer vídeos este ya venido a méxico así como cinco veces al a capulco a los a puerto vallarta a la ciudad de méxico a cancún seguro me dice si me empezó a ver todos los sellos y entonces y pero nadie le había dicho que le iba a mandar le iba a mandar de regreso para el salvador entonces le pidió y tu visa le dijo porque nadie tiene el pasaporte tiene la visa en otro entonces le sacó la pasaporte no tenía la visa y también lo vio los sellos vaya pues me dijo y salió pero no tenía ganas de mandarlo que había viajado para cámaras para esos lugares era mentira no es que yo se le dio la náyel y que como 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 si no hubiera enseñado los los sellos para entonces hubieran pensado como aquí algo no tan fronterizo pero pero siento yo que más fácil la frontera es la de ti juana es tan fuerte siempre estaba él me siento que estoy emocionado por lo que está pasando 24 horas fue más o menos 24 horas que la frontera pero como usted no se clavó porque usted no lo estaba ahí entonces ya de la nada yo agarre mi maleta y pidió en qué hotel se van a quedar y menos que teníamos reservación y todo entonces le enseñan la reservación y así de mala gana yo lo pasaba repaya pues sigan dios pero si tenía ganas de clavarse que había venido que porque vienes por turismo y ya después me alzó la voz y me dijo no me mientas me dijo ahorita mismo te voy a regresar para tu país y ha empezado esto ya después yo me aflima todavía porque normal está al principio pero ya cuando me dijo eso yo ya le dije a usted que me quiere me quiere mandar por el salvador y eso está mal porque imagínense que tal vez a nosotros nos pasó esto pero hay a otras personas que vienen también motivadas a pasar unas buenas vacaciones aquí para que yo digo que la cara de india no la quitan que ya estaba dormido la policía cuando llegaron ustedes me fue lo que me pareció bien bien raro de que usted como sabio empezó a echar a darle charla a los dos ajá ajá a la naye le iba a tocar yo siento que usted le dijo como que si te pasa lo que pasa que no y porque la primera vez que entraba también es que yo no sé por qué la naye la tuvieron la verdad así montones de ellos que tienen todo pues si cabal pero yo yo soy más no se va a ser bien confianza no No, 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 espérase, 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 no, la cosa es que yo soy así, va, porque me dijo, hola yo, tenemos hambre, tenemos hambre, y solo un voladito iba allí, va, entonces vengo yo, como yo, ahí, a la orilla había un montón de, de carros así de policía, pero no había ningún policía, va, pero yo, yo sí, va, y después llega uno del Uber, como así, así hablando por teléfono, todo raro, va, yo le digo a los bichos, así llega, necesitan Uber, quieren que los llevemos, y me acordé lo de nada, o sea, recuerda lo de nada, que los llevemos un Uber, que lo que le pasaba, entonces dije yo, ah, no, dije, no, ya lo van a venir a traer, una tía ya viene por nosotros, ahí voy yo, lo de nada, y le dicen, vamos para adentro, le digo, vamos para el de, miedosa me digo yo, y porque han fregado los labios, y mire cómo los anda este loco, es que es lo que pasa, que tenemos dos días, no besar, y aquel también, la ganan ayer, también, yo soy la más jodida, yo de hoy este traía, no, es por los pintarados, yo ayer es que yo soy del salvador, yo a mi no me he dado nada, yo soy del salvador, 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 yo soy del salv en el salvador, yo soy del 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 salvador, Es que mire Lástima que ya tenemos que cortar porque nos están esperando Pero esto que nos sirva a todos Uno, número uno Que no anden solo atendido a mí O sea, ustedes siempre tienen que Tienen que andar su dinero en efectivo Ustedes tienen costumbre cuando vienen a México Cambian y si es posible cuando van Lo vuelven a cambiar y se llevan dólares Cuando ustedes saben que van a regresar a México Otra vez, entonces yo lo que hago Es siempre el dinero que me sobra Me lo llevo y me lo traigo cuando regreso Haciendo preparado, número dos Si tienen tarjetas de crédito, les sirven tarjetas de crédito Anden tarjetas de crédito para cualquier cosa Para rentar Carros, para lo que sea Para hoteles, lo que sea Y aprendan a Desenvolverse también, porque ayer Camarón, camarón, aquí no como hacemos Y yo dije, que se rebusquen No, es que Este sapo estaba todo así También todo frustrado Estamos solos No, yo voy a chivo en el avión Ah, yo dije en el que te entrañaba Pero en el avión Era como que estábamos bien solos Pero porque ni nosotros estábamos cerca Sino que estábamos así No, pero a lo que me refiero yo O sea, ya una cosa es show Y otra cosa es diferente Pero eso es chivo, y lo que dijimos Aprendimos también a volar por primera vez solitos O sea, podemos llegar a la sala Porque nosotros nos sentimos como que Hablamos huérfano, sin papá A ver Me quedé aperta Me quediste mal, vámonos Me quedé aperta